Pero esa es una lucha bizantina. Aquí lo que hay que encontrar es soluciones y cómo hacer de que se unan ambos en un solo propósito. Nos invitó a Leopoldo Monzón, que es un consultor en temas de minería y en realidad es parte de lo que Polo Monzón es para los que lo conocen. Gracias por estar acá, Polo. Gracias, Nicolás, por la invitación. Yo te planteo hoy día el tema minería. Es decir, ¿qué es la minería para el Perú y qué posibilidades tenemos con ella? A ver, primero enfocar la minería y su impacto en la economía peruana. Sabemos que la minería reporta más del 55% de las exportaciones del Perú y es casi 10% del PBI. La minería es el ancla del desarrollo del país y eso hay que entenderlo. Y la minería no tiene por qué ser satanizada, sino ser entendida de una manera diferente y hay que cambiar muchas de las formas de actuar con respecto a la minería en el Perú, basándonos en que es nuestro gran soporte. Y uno de los temas fundamentales es que la minería no necesariamente debe hacerle daño al ambiente y que la minería no debe estar a la espalda del desarrollo del país y de las personas que están en su entorno. Esos son dos factores que son indispensables de entender y andan divorciados. ¡Exitosa! O sea, tú puedes hacer una minería sin dañar el medio ambiente o garantizando que el impacto que causes en el medio ambiente sea el menor y sea reparable. Así es. Y por el otro lado puedes tener una relación distinta a la que lamentablemente existe hoy con las comunidades. Así es. Y comenzando por el tema del medio ambiente y después te explico lo de las comunidades. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque hoy día las condiciones son totalmente diferentes de hace 50 años. Hoy día tenemos tecnología que nos permite trabajar los temas ambientales de forma diferente. El Perú y su pasivo ambiental minero que data pues de las épocas del virreinato ha dejado un pasivo ambiental que tiene que ser recuperado. Pero siempre lo veíamos con un gran expendio de salida de dinero, de capitales para hacer eso. Y hoy día puede ser una oportunidad para también el desarrollo. Nosotros hemos hecho un estudio que ha identificado que bueno, ha sido validado por las autoridades también. Se han levantado 9 mil pasivos ambientales mineros alrededor de todo el país. Se han ido quedando y muchos de ellos están, les llaman huérfanos porque no tienen dueño. Pero también hemos identificado que una gran cantidad de ellos tienen recursos de mineral que hoy día pueden ser explotables rentablemente. O sea que a la vez que limpias lo que podrían ser considerados desechos en la operación minera, de esos desechos puedes sacar recursos. O sea, no solamente limpias, sino que obtienes recursos. Cursos generas empleo. Entonces esa gran visión de la minería destructora del ambiente puede comenzar a romperse a partir de ahí. Hay que hacer inversiones, hay que identificar los sitios entre los más menos rentables y hay que comenzar a hacer un saneamiento. Eso es uno. Eso es uno. Dos, el entorno. Es definitivamente en el país la comunicación no ha sido adecuada entre las comunidades, los pobladores y la actividad minera. Podemos encontrarle mil problemas a partir de ello. Podemos decir que el gobierno no ha actuado correctamente, que las mineras... Pero esa es una lucha bizantina. Aquí lo que hay que encontrar es soluciones y cómo hacer de que se unan ambos en un solo propósito. Y para eso, primero, a partir del dinero que la minería deja y de su potencial, tú puedes desarrollar a lo largo de todos los distritos del país, los 1.800 distritos más o menos, tú puedes hacer colegios, centros de salud, accesos viales, agua y desagüe y riego. Cinco ejes que hay que hacer en cada lugar del país, en cada distrito. Pero para eso necesitas una gestión eficiente y honesta de los recursos. Porque el dinero existe. O sea, siempre lo más complicado es de dónde saco la caja para hacer las cosas. Caja hay. Caja hay porque la actividad te deja una caja para hoy y para futuro. Esa es una mirada que tampoco se tiene y que hay que implementar. Siempre vemos el flujo de caja, lo que nos deja hoy la minería, el cano, que se va a dividir de cualquier forma, pero no vemos la minería con su potencial a futuro. O sea, no ponemos ese valor a futuro. La minería, a diferencia de otras actividades económicas, como permite calcular el recurso y la reserva mineral, uno sabe, proyectando los precios, cómo se van a comportar a futuro, uno sabe qué utilidad podría tener en qué momento determinado del desarrollo de la mina. Entonces, por decir, si Las Bambas tiene 30, 40 años de explotación, yo pongo a valor presente lo que voy a obtener hoy día y también puedo obtener a valor presente mis impuestos que se van a pagar. Y con eso, adelantar estas actividades que hago mención. Y esto es sumamente importante de llevarlo a cabo. Ahora, si lo traslapas al potencial minero peruano, yo leía un estudio del Ingemec, que tomó un tiempo, decía que en el Perú hay un potencial de 760 billones. O sea, cuando te lo pongo, es 760 mil millones. El otro día hicimos el cálculo y nos salía más. Ya. Estoy siendo austero, estoy usando los números... O sea, lo que tenemos enterrado vale 760 mil millones de millones de dólares. Entonces, ¿cómo encaminamos para que eso sea realidad? Ese es el tercer brazo. Y el tercer brazo es que la legislación tiene que ir de la mano para este desarrollo. Entonces, no podemos pretender tener una legislación que tiene una... El nombre se ha inventado. Se llama tramitología, permisiología, como lo quieras llamar. Pero no puede ser posible que una compañía, que es una pequeña compañía que produce 400 toneladas, tenga que pasar por un estudio de impacto ambiental que demore 4 o 5 años. Y con idas, venidas... Entonces, lo que pasa es que nosotros hemos aprendido a no creernos. Desconfiamos todo de todo. La desconfianza es la regla, claro. No, no, él va a fallar, él va a mentir, él va a hacer. Y para hacer eso, y para llevar a cabo eso, yo comenzaría desde la primera etapa de la minería, que es la exploración. Entonces, ¿alguien quiere explorar? Fírmame una declaración jurada y tráeme una fianza al costado y dime y hazlo. No necesitas más. En 30 días yo te firmo. Si tú me haces algún daño al ambiente, que en una etapa exploratoria es mínimo, cojo tu fianza... ¡Exitosa! ...y recupero el ambiente. Y se acabó el problema y no te dejo actuar nunca más, te doy una concesión. Así de simple. Vale, entonces vamos a explorar todo este mineral del cual estamos hablando. Además, mineral que como hablamos con Miguel Vega Alvear la semana pasada, o sea, tienes el litio que el mundo necesita, el cobre que el mundo necesita para la industria. Nosotros lo tenemos. Entonces, tenemos que ir a la pausa, pero tengo algunas interrogantes bien puntuales. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo que yo quisiera, pero te planteo algunos problemas. El primero, ¿cómo hacemos para convencer a los grandes inversionistas que traigan su billete a un país que ha cambiado seis veces el presidente en siete años? Primer problema. Segundo problema, ¿cómo hacemos para enfrentar el problema de la minería informal, que es gigantesca y que no se quiere reconocer? O sea, el tamaño que tiene. De esos dos temas quisiera que hablemos tras la pausa. Regresamos con Leopoldo Monzón. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en nuestra secuencia Plan para el Perú con Leopoldo Monzón, especialista en otras cosas en temas mineros. Y estamos hablando sobre la trascendencia que puede tener el tema minero, que no solamente tiene ya la economía, porque de ahí han salido los recursos con lo que tenemos la caja ahora para hacer todo lo que se pueda hacer en el Perú. Pero podríamos tener mucho más. En el corte hemos hecho el cálculo. ¿Cuánto, Polo? Dos mil setecientos billones de dólares hay enterrados en el Perú. Millones de millones de dólares. De los cuales este país, el Perú, puede tener setecientos cincuenta millones de... setecientos cincuenta millones. Es un horror, pero para eso hay que hacer las cosas bien. Entonces yo te preguntaba, ¿qué hacemos para convencer a los inversionistas que vengan? Ya, tenías dos preguntas. Ya, y la minería informal. Voy a comenzar por la minería informal, luego para ver los inversionistas, porque lo de los inversionistas lo vamos a ver a un nivel macro y las ventajas que tiene el Perú como tal. A ver, en el Perú, y estos son otros números, ayer salía publicado cuántos trabajadores formales hay en el sector minero. Doscientos veinte mil, doscientos veinte mil, salieron contratados por las grandes empresas, etc. ¿Sabes cuántos estimados por estudios que se han hecho el año pasado hay trabajando en la minería informal, aurífera, y parte de la minería informal, esa masa aurífera medio millón de personas? Sí, me lo dijo acá Erasmo Sumalave, dirigente de los mineros en proceso de formalización de Madre de Dios. Entonces, imagínate. Medio millón de personas chameando en este momento en la minería informal. En la minería informal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si solo vemos un lado del tema y no vemos esta problemática de la minería informal y algunas cosas que perdemos de vista es, ¿cuánto de eso se va afuera? ¿Cuánto de esa minería...? Claro, ya, pero del 100% del mineral por lo que se está extrayendo de Perú, ¿cuánto está extrayéndolo la minería informal? La minería informal trabaja en oro y en cobre. Para que tú tengas un ideal, el 40%, entre el 30 y el 40% del oro se termina vendiendo en los países vecinos. ¿De nuestro oro? De nuestro. Y de forma que no entra a la economía formal entra de una manera tangencial a la economía formal. Eso es un punto donde debemos... O sea, en este momento, por ejemplo, Bolivia está exportando al mundo oro que en realidad ha sido extraído en el Perú. Exactamente. Y ha sido extraído en el Perú, ¿por qué? Porque lo ha extraído la minería informal que no tiene canales y procesos de formalización para hacerlo a través de su propio país. ¿Y qué pide el minero informal muchas veces? Es seguridad. A los mineros de la rinconada, no voy a mencionar no, pero pues una infidencia, voy a cometer una infidencia, pero yo he estado con los mineros de la rinconada, sentado con un ministro diciéndoles y escuchando qué pedían. Y les decían, mira, quiero una aposta, quiero seguridad, porque el 40% de ese oro que producen son asaltados a mitad de camino. Quiero una planta de beneficio acá para poder beneficiar mi mineral in situ o cercano a mi zona de trabajo. Y alguien que te lo compre, tal vez no tienes que venderlo a los bolivianos. Un banco de la nación y un régimen tributario especial para eso. Si eso lo traslapas en los grandes centros de producción minera, la franja Nazcocoya, etcétera, madre de Dios, la caja que generas para el país es sumamente importante. El Perú se potencia como, pero hay que hacerlo. Entonces, siempre las reformas se quedan a medias. Ya es momento de... Pero qué bestia que tú me digas que el 30 y hasta el 40% del oro que se extrae en el Perú termina vendiéndose en otros países como si fuera de ellos porque no hemos hecho el proceso de formalización para meter presos a todos los responsables que no se ha hecho el proceso de formalización por el daño que han causado la economía. bien hecho. Porque la mirada hay que comenzarla a mirar. A la planta que... A las plantas porque son una cantidad importante de plantas que están alrededor de todo el país que procesan ese material, tú tienes... No acogotarlas con la sunada, con la permisiología, no, tú tienes que darle las facilidades porque por ahí se va a legalizar el oro y al productor pequeño tienes que darle un régimen especial. Mira, el mayor productor de oro hoy día es Minera Poderosa que está en las zonas altas de Empataz, en La Libertad. Ellos tienen un sistema que adquieren el oro de una gran cantidad de comunidades y personas que trabajan alrededor de su yacimiento y hoy día se han convertido en el más grande productor de oro del país. Hay un tributo y hay un pago a estas personas que sacan su oro y que se han organizado. Eso hay que repetirlo y organizarlo a nivel... En todo el país. Ahora, dejemos planteados los problemas, ahora ya, porque tenemos que terminar. Vayamos al tema... El Perú en el mundo. Y su posición en el mundo y lo que significa. Una variable nueva que la estamos viendo construir hoy día es el puerto de Chancay, su famoso puerto de minerales donde uno de los socios es una de las grandes empresas de comercialización de minerales que es Glencore con una empresa china que es Coscocini. Eso va a generar una gran oportunidad ¿para qué? Para lo que nosotros llamamos las energías sostenibles. ¿Qué es una energía sostenible? Es la unión entre la generación de energía pero no solo de energía con los metales porque tú necesitas cobre para llevar la energía para trasladar la energía para conducirla como dicen y para almacenarla necesitas el litio el famoso litio de esta zona del continente de Perú de Bolivia de Argentina de Chile aquí hay un gran potencial de aquí pueden salir las baterías para el mundo tienes el puerto de Chacay pero por eso lo que decía Mickey Vega la semana pasada no tenemos por qué solamente sacar las rocas y venderles las rocas porque nosotros tenemos roca de litio a diferencia de Bolivia Chile Argentina no la tenemos en salares entonces tú puedes proponer que las asociaciones con los grandes inversionistas incluyan vamos a producir acá estos son modelos que no son nuevos y que se pueden implementar un ejemplo fue cuando se desarrolló Antofagasta la minería de Antofagasta y había un grupo que se llamaba Corfo en Chile que agarraba y decía yo fui consultor de ellos que ellos agarran y te decían mira si tú traes tu operación acá yo te compro el 40% de todo lo que tú produzcas para la minería imagínate traslada la idea al puerto de Chancay el Perú es el que menos ha avanzado en energías renovables en este lado imagínate unas plantas de generación de baterías de litio para aquí y para afuera a partir del puerto el otro tema el hecho de que nosotros tenemos 12 tratados de libre comercio entonces nosotros podemos es que hay que pensar en esto por Dios estamos mirándonos la punta de los pies si tenemos litio no solamente tenemos la oportunidad de exportar el litio y que nos den algo por la roca sino tenemos la oportunidad de generar una industria de las baterías de litio y ser nosotros asociados con quienes pusieron el billete y la tecnología para venderle a estos 12 enormes mercados con los que tenemos tratado de libre comercio o sea proveedores de batería así es no de roca de litio y no solamente eso sino el aparecer cuál es la gran ventaja China se lleva la mayor cantidad de productos de concentrado y es un gran valor agregado de una piedra pasar a un concentrado ahora si tú lo puedes refinar pasas a otro nivel de escala pero imagínate que cerca a Chancay tengas una refinadora y que te permita no solamente llevarte el material refinado sino los subproductos que se generaban desde la orolla como el neobio el cadmio etcétera entonces tú haces otra alianza para este tipo de metales estratégicos con estos 12 países que tienes el pacto y con capital que viene de afuera y que va a estar dispuesto a todo este desarrollo tienes un camino a corto mediano y largo plazo de desarrollo y solamente para sumarle no es solamente cuando hablamos de Asia Pacífico también vamos a tener los tres puertos estamos al norte Canadá y Estados Unidos se van a integrar entonces tienes gran parte del mercado mundial cubierto a través de todo este desarrollo del Perú pero es que eso es lo que mucha gente no entiende que los plazos que muchos países han tenido que atravesar para construirse y convertirse en países del primer mundo han supuesto todo un proceso de acumulación de desarrollo industrial nosotros podemos dar esos pasos por saltos gigantescos porque no tenemos que producir nuestra propia tecnología sino podemos importarla no tenemos que generar nuestro propio capital sino podemos asociarnos a los grandes capitales del mundo y tener en el Perú en plazos supersónicamente cortos una industria desarrollada con la que ni soñamos en este momento pero para eso hay que salirnos de lo que estamos por favor o sea por qué no hablamos de estas cosas de la oportunidad extraordinaria que tenemos a mí sinceramente me parece perturbador no ser capaces de ponernos a hablar de esto que puede cambiar la vida de todos los peruanos bueno allá este es finalmente todo este modelo diseñado es el gran modelo para fidelizar al poblador que está ahí lo que tenemos que entender es de que alrededor de donde se extrae el recurso tenemos que mirar ese entorno y desarrollar ese entorno para que todo esto funcione todo ha sido un lindo sueño hoy día hemos hablado de hasta el mundo pero si no nos enfocamos en la problemática claro que la gente que por ejemplo cede sus terrenos comunales reciba un precio justo que los comuneros sean millonarios sí señor que los comuneros sean millonarios bienvenido los nuevos millonarios que se arme un clúster que se arme un clúster sí que se arme un clúster pero todo ordenado y que como tú dices que el poblador con su tierra y las comunidades tengan un pedazo de esto también para ellos lo dejamos por hoy ahí Leopoldo Monzón ha estado con nosotros y vamos a seguir con esto vamos a hablar de agricultura vamos a hablar de turismo vamos a hablar de todo lo que se puede hacer en el Perú pero nada de eso se va a poder hacer si no logramos aglutinar a toda la gente que piensa que está construyendo país ¿no? olvídense de los políticos que lo único que nos han hecho es daño y construir en el Perú una nueva clase política surgida de ahí de la gente que se está fajando por construir el Perú y que sabe qué hay que hacer y por dónde hay que ir de eso se trata y modestamente eso es lo que queremos hacer con este espacio ayudar en ese proceso muchas gracias a Leopoldo Monzón